Más allá de haber batido un récord Guinness, por la profundidad que han alcanzado en un lago más alto del mundo, me imagino que no va a ser la última y van a trabajar ya la segunda visita que la esperamos con ansia para comenzar a, también nosotros, descubrir gran parte de esa historia que guarda el lago sagrado, el lago Titicaca. Hay muchas historias, historias milenarias, de riqueza, parte de nuestra historia, hasta historias que tienen que ver inclusive con tecnologías que han estado ahí hace mucho tiempo atrás. Pero este no es el escenario para aquellos, sino para felicitarles y para agradecerles haber puesto los ojos en Bolivia. Ojalá esta transferencia de tecnología, de conocimiento, de poder haber ayudado y seguir ayudando en descubrir nuestra historia es digna de felicitación. Yo con esto simplemente concluyo. Yo soy el diputado Roy Moroni, represento la parte sur del país, hay diferentes diputados de diferentes partes. Mi departamento es una región que se caracteriza por los hidrocarburos, por el gas, pero también por el buen vino. Así que, de verdad, muchas gracias y me encuentro muy contento de tenerlos acá. Y sean ustedes los que nos puedan ayudar a dar más pautas sobre esta parte de la historia que también los bolivianos queremos conocer a través de la investigación. Gracias por ver el video.